Sigue poniendo porque estoy ocupado Ahí la vi Tik Tok Estaba en la lavandería Y dice esto es lo que hacemos en los Estados Unidos los sábados Estaba lavando Esa morra pinta a carro Ahí la conocí Pinta bien Pinta muy bien Pinta mejor que yo Con un segundo Déjale pregunto a ver qué dice A ver qué dice Pinta mejor que yo Pinta mejor que yo Pinta mejor que yo Gracias. 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 ¿Verdad? Se ven, entonces me hagan, escuchas los Voces que me hagan, que me hace nada Repitiendo a lo que les han enviado Si me te dicen, Marte 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 Para mi corazón Este es Voces que no trabaja Fíjate como sube el volumen Ya me gustó lo que dijo, y se fue al volumen, esto tiene años, así es como te reprograman, porque te están hablando, a todas horas, hay algo que se está repitiendo, esto tiene más detención, ya te conocí con el volumen, esto tenía años, y me dije que ya te dejaron hablar, o sea, ya dije esto, ya no es justo, y esto suena el volumen, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Contestándote, así como sentirán, te estoy mandando saludos a un amor, reyete, así, esto tiene años, o sea, lo que hacen acá, tiene que ver con lo que estoy haciendo aquí, años, tiene esto, esto lo estoy comprobando, o sea, estoy mandando saludos a un amor, y escucho risas, o sea, se borran de ti. Gracias. 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 Gracias.